Queridos amigos, hoy vamos a aprender la suma de los números del 1 al 10. 1 más 1 suman 2, 2 más 2 son 4. 4 y 2 suman 6, 6 más 2 son 8. 8 más 2 suman 10 y sumemos otra vez. 1 más 2 suman 3, 3 más 2 son 5. 5 más 2, 7 es y 7 más 2 suman 9, ya ves. Estas son las sumas del 1 al 10 y si las cantamos las vas a aprender. Ya aprendí, ahora sí puedes preguntarme lo que quieras, pregúntame, pregúntame. Te pregunto entonces, a ver, 1, 2 más 8, 10. ¡No! ¡Sí, es así! ¡Ah! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Perdón! ¡Pues, estás mal! ¡Cierto! Es que no, no, no tienes, no, no, no los dedos ahora mentalmente tienes que hacerlo. Ya, 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 sin dedos. Ya, sin dedos, sin dedos. Utilicen la cabecita. Ya. Suma mental, otra, entonces, 3 más 5. 3 más 5, este tenía 3 dedos y 5 dedos. Y, eh, ahí es más difícil sin, sin, sin los dedos. ¿5 dedos? 8, 8. Ya. Entonces, 8 más 3. 8 más 3. Es que no, 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 es que sumar otros números más altos es más difícil, es más difícil. 30 más 40, 64 más 32, 55 más 53. ¡No! ¡Ay, loco! Tenemos que seguir practicando. Hay que sumar números más grandes. Sí, hay que seguir aprendiendo. Sí, no te preocupes porque escucha y mira. Muy bien. Las sumas se pueden escribir en vertical y horizontal. Sumas un poquito más complicadas para sumar cifras más altas. Si queremos sumar 32 más 56, colocamos los sumandos uno debajo del otro. Hacemos que coincidan las unidades debajo de las unidades y las decenas debajo de las decenas. Y luego colocamos el símbolo más. Y organizamos la suma. Limamos las unidades. 2 más 6 igual a 8. Y las decenas. 3 más 5 igual a 8. El resultado de la suma es 88. ¿Qué ritmo? Con bizcocho. ¿Sabes qué? Creo que es muy difícil realmente. ¿Por qué? Sí, eso es difícil. No, sumar es muy fácil. Puedes hacerlo con lo que tú quieras. A ver, voy a intentarlo entonces. A ver, dame una suma. Entonces, a ver... 6... No, de doble cifra, pues. Ya. 22... Ya. ...más 30. 22, más 30. Es 52. Vámonos al ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? Las abejas son capaces de elaborar operaciones matemáticas simples como la suma o la resta. Además que las abejas no son la única especie no humana capaz de sumar y restar. Así es. Otros estudios han indicado que algunos primates, pájaros e incluso arañas tienen la capacidad de sumar. Sí. Muy bien. Entonces, todos somos capaces de elaborar operaciones matemáticas porque todo en esta vida son matemáticas. ¿Cuántos pelos tengo? Ajá. No tengo pelos. ¡No! Pero tienen sus cejas. Pero tengo cejas. Ajá. Tengo muchos pelos en cejas. Ajá. 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 Oye, ya nos vamos. Ajá. ¿Y cuántos dientes tienes? ¿Cuántos dientes? Tengo uno. Ajá. Tengo dos ojos. Tengo dos ojos. Sí, sí. Tengo una lengua. Tengo una familia. Tengo dos manos. Tengo amigos que están viendo el yaticolo, por supuesto. ¿Y quieren estar conectadas con nosotros? ¿Y quieren estar conectadas con nosotros? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así es. Se vienen los cumpleaños del mes. Y nosotros también ya vamos a cumplir un mes junto a ustedes. Y cantamos nuestro happy birthday. Nuestro cumple mes. Así es. Nos vemos, chicos. Se cuiden hasta mañana con más del yate y... ¡Color! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! Así es como lo hago yo. Bueno, ahora lo vamos a hacer más difícil. Le vamos a quitar la palabra barba. No se vuelve. Con mi familia veo TV. Con F10 aprendí. Cantando, jugando y estudiando. Después de mi casa también. Con mi papá y mi mamá, juntos veremos el canal, que unirá toda la familia dentro de mi hogar. Junto a ti aprenderemos a sumar alegrías, cruzaremos los programas, produciremos el saber, dividiremos las discesas, junto a ti, junto a ti. Aprendamos juntos hoy, con la mejor programación, jugando, cantando y estudiando, junto a ti. Aprendamos juntos hoy. Agua, desde el cielo el agua ha de caer. Agua, océanos, lagos y ríos. Agua, el agua es un regalo para ti. Agua, el agua es esencial para vivir. Agua, es transparente, pero la puedes ver. Agua, es deliciosa para beber. Agua, el agua es refrescante. Amamos y cuidamos el agua, necesitamos, protegemos el agua, amamos el agua, protegemos el agua, agua, para las plantas crecer, agua, desde el cielo el agua ha de caer, agua, océanos, lagos y ríos, agua, el agua es un regalo para ti.